La, 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 la No creías en mí y ahora estás arrepentida Me diste la espalda más de una vez Y la vida da vueltas y ahora yo estoy arriba Y a ti no te veo por aquí Es que la vida da vueltas y ahora el que disfruta soy yo Pues con el tiempo aprendí que tú no eras para mí Es que la vida te enseña con quién sí, con quién no Es mejor andar solo, que mal acompañado Y ahora sin ti duermo mejor La, 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 la Tanto te buscaba y me soltaste hasta así Y la vida progresa y todo lo malo se olvida Por eso cariño ya no quiero saber de ti Y es que la vida da vueltas y ahora el que disfruta soy yo Pues con el tiempo aprendí que tú no eras para mí Es que la vida te enseña con quién sí, con quién no Es mejor andar solo que mal acompañado Ahora sin ti me va mejor No creías en mí y ahora estás arrepentida Dice Arrepentida No creías en mí y ahora estás arrepentida Ahora estás arrepentida Y quieren volver pero no se va a poder No creías en mí y ahora estás arrepentida Y vete que te vaya bien pero a mi rumba Ay tú no baila, ay tú no baila mujer No creías en mí y ahora estás arrepentida Lágrimas de cocodrilo Pero eso no va conmigo Mami La vida da vueltas, vueltas da la vida Hay gente que está arriba Y no están abajo pero hay que valorar a todo el mundo Porque algunas veces se hace tarde Lo dice todo el pueblo y la vecina Y ahora estás arrepentida Que ahora y que ahora vives arrepentida Y ahora estás arrepentida Aunque me dolió que te fueras de mi vida Y ahora estás arrepentida Ya no te quiero, ya no te quiero Mataste los sentimientos Ya no estás arrepentida Hechicera Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero ¿Cómo? Qué crazy mami Pa'l Rufo Dice Mi coro La, la, la La, la, la La, la, la Qué rico es mi vida sin ti La, la, la ¿Cómo? La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Gracias.